¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Estar enamorado y ser correspondido sin duda es una de las experiencias más bonitas del mundo, pues sentirte acompañado por el ser que hace latir tu corazón en algunas ocasiones se vuelve una de las razones más poderosas para levantarse cada día. Sin embargo, así como el enamoramiento es capaz de hacernos sentir en las nubes, también tiene el poder de llevarnos a vivir momentos completamente desolados. Cuando las cosas se terminan, el amor se acaba, la pareja se rompe y la persona con la que habíamos compartido tantos momentos buenos se va de nuestra vida, el dolor de la separación en ocasiones es tan fuerte que nos puede llegar a provocar graves conductas depresivas y obsesivas, como aparentemente le está sucediendo justo ahora a un famoso que desde hace semanas está en boca de todos. Desde finales del mes pasado, uno de los temas que ha dado más de qué hablar en los medios de espectáculos es el rompimiento de Demi Lovato con Max Erick, dos estrellas que recién hace un par de meses habían anunciado su compromiso. Según lo que se ha venido informando, fue ella la que resolvió acabar con las cosas de la noche a la mañana, tras descubrir algo turbio sobre su chico que la había decepcionado profundamente. Una decisión tan inesperada que no solo al público, incluso a él lo había tomado totalmente desprevenido. Desde que se dio el anuncio del distanciamiento, Max Erick se ha dejado ver profundamente acongojado y confundido. De hecho, hace solo unos días fue captado llorando y rezando en la playa donde le había pedido matrimonio a la ex estrella de Disney. Aunque lamentablemente esta conducta, en lugar de causar simpatía, parece estar generando gran preocupación en su expareja. Actualmente Demi Lovato no quiere tener nada que ver con Max Erick, pero aparentemente el sentimiento no es mutuo. Por lo que han reportado algunos allegados a Demi, ella está teniendo todo tipo de problemas porque Max no la deja tranquila. Él ha estado tratando de ponerse en contacto con su familia y amigos, y aunque todos ya lo han bloqueado, la situación se está saliendo de las manos. La cantante está muy avergonzada por cómo Max está manejando la ruptura. Recordemos que hace unas semanas, a través de un Instagram Live, él la acusó de haberlo usado, asegurando que la ruptura era solo una estrategia para hacerse publicidad. Por lo que en este momento Demi ya no quiere tener ninguna clase de contacto con Max. Es más, está sumamente molesta por la forma en la que él ha estado actuando, exponiendo su relación fallida a través de las redes sociales y fingiendo ser una víctima. Sin embargo, aunque en un principio estaba dispuesta a no hacer nada para que las cosas no se volvieran más grandes, esta semana llegó a su límite y cambió de parecer, por lo que ya se ha puesto en contacto con sus abogados para que le instruyan sobre el cómo lidiar con Max Erick después de la ruptura. Lo extraño del asunto es que, aunque hay muchos rumores que aseguran que Max ha tratado de acercarse a Demi, que está en un estado de total negación y que no ha dejado de hostigarla, otras fuentes afirman que pese a que Max ciertamente está bastante molesto por cómo se dieron las cosas, es una total mentira que se encuentre acechando a su exnovia. Algo que también podría ser cierto, pues hace poco, durante una entrevista, él aseguró estar listo para seguir adelante diciendo, sé que tengo que dejarla ir, eso es lo más saludable y seguro para ambos. En fin, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Quién de los dos crees que esté diciendo la verdad? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.